Hola amigos, ¿cómo están? Este es Antonio León y otra vez seguimos con las caras del fútbol ecuatoriano y esta vez tenemos al arquero de Ecuador, Alexander Domínguez. Comencemos. Felizmente tenemos el Colnein Domínguez, le podemos poner, muy bien, muy bien. Vamos con lo principal que es la apariencia. Hacemos un negrito allí. Ojos negros. Ojos, perdón. Ojos negros. Listo. Listo. Cejas. Fíjense aquí negras. Bello. Le pusimos el número 7. Y le pusimos el, este de aquí, el último. Ahora vamos con peinado. Bueno, no hay peinado exactamente, es un poquito más bajo, pero ahí está bien, más o menos. Color de pelo. Le pusimos el de aquí. El de aquí, señores. O también le pueden poner el de acá, como gusten ustedes dos, es su gusto. Yo le puse el último. Y ahora vamos. Lo que es. Lo que es. Lo que es. Forma de vestir. Físico no lo hemos modificado. Forma de vestir le pusimos el calzado X de Adidas. Vendaje no. Le pusimos playera interna, manga larga, normal. Le cambiamos. Y también le cambiamos los guantes que él usa estos modelos. Le dice Sector Deluxe. G2 Ortho Tex. Así, Sector. Bueno, estos son los guantes que él usa. Felizmente aparecen en el juego. En el juego original te sale con estos guantes. No queremos estos. Queremos los originales. Y ya. Tenemos a nuestro jugador Alexander Domínguez. Listo. Para que lo puedas usar. No se olviden, hermanos, de darle like al video. Y que nos une. Un abrazo, amigos. Nos vemos en el próximo video.